La Llarada a los Palos, Tierra Bendita Con el objetivo de concientizar a los adolescentes de la institución educativa Alfonso Ugarte acerca de la violencia familiar y explotación infantil, la Unidad de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, brindaron charlas informativas referidas al tema. La finalidad de estas capacitaciones ha sido para difundir y transmitir y prever todo lo que es el tema referente a lo que es seguridad ciudadana, prever lo que es el tema de violencia familiar, sexual y lo que es el tema, el uso adecuado de las redes sociales. Conjuntamente se hizo las capacitaciones en coordinaciones con la Policía Nacional del Perú, con el especialista que está a nuestra disposición y bueno, se está haciendo una programación, se inició en el colegio del colegio Alfonso Ugarte, conjuntamente, posteriormente se realizarán las demás instituciones educativas y en coordinaciones con los responsables y con el director de cada escuela. Las ponencias estuvieron dirigidas a los estudiantes de quinto, cuarto, tercero, segundo y primer año de secundaria y contó con las ponencias del mayor en retiro PNP, Adolfo Jacinto Flores Fuentes y el técnico PNP, Álvaro González Talavera. El día lunes se ha hecho cuarto y quinto año secundaria, el día martes tercero y segundo y el día miércoles se hizo primero secundaria. Se vienen haciendo coordinaciones de acuerdo a la predisposición de cada institución educativa y adecuándonos a lo que es el tema de actividades, ya que se vienen también fiestas patrias, demás actividades que van a frecuentar en este mes. Se viene trabajando en conjunto con la Policía del Perú y se está preparando un cronograma para visitar las demás instituciones educativas del distrito, señaló el ingeniero Mario Vargas Calli, responsable del proyecto Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en la Municipalidad La Llarada Los Palos. Las coordinaciones, o sea, previas coordinaciones con la Policía Nacional para lo que es el tema de apoyo, lo que es el tema de capacitaciones. Siempre creo que la comunicación entre el escolar y el docente es una institución educativa muy importante, ya que se puede transmitir o difundir o comunicar los problemas que pueden estar teniendo los escolares en sus casas o a nivel personal o a nivel familiar. Empezando uno a saber lo que es el tema de uso, aceptar o tener comunicaciones vía redes sociales, Whatsapp, con personas que conozcamos, no con personas que de una u otra forma nos envían solicitudes, no sabiendo su identificación o de dónde provienen también. La Llarada Los Palos, tierra bendita.